Atención chicos, se viene algo tremendo Que bueno, Youtube está haciendo las cosas Bastante bien, sus trabajadores, como ven He apelado y han hecho una revisión Manual y pues revisaron Y confirmaron que el video no es adecuado Para la mayoría de los anunciantes, vale Por eso es que bueno chicos, yo les recomiendo Que no descarguen Minecraft actualizado Porque puede ser un peligro para las personas Menores de 18 años, ok, por ejemplo Un niño no puede descargarlo Porque atenta contra su vida y la verdad Youtube está haciendo las cosas muy bien Un aplauso para Youtube, está haciendo las cosas Genial, porque Eso es un peligro para la humanidad chicos, o sea Atención con este tipo de videos, porque Puede atentar contra la vida de las Personas menores de 18 años Increíble Youtube, merece Una cantidad de aplausos Impresionante chicos, además la monetización Tampoco me deja, porque Como vas a ganar dinero, hijo Poniendo en riesgo la vida De los niños, eso es imperdonable Youtube, desde aquí, enhorabuena Las cosas las están haciendo súper bien Genial, más personas van a entrar A Youtube, más personas van a querer ser Influencers, más personas van a querer Estar en esta comunidad maravillosa Que se preocupa por la integridad De sus niños, porque descargar Minecraft chicos, puede ser un peligro Para los pequeños de la casa Sin nada que decir chicos, yo soy 4 y nos vemos en la próxima Hasta la próxima, adiós y dale like si estás de acuerdo Porque la vida de los niños es muy importante